Al recibir a las senadoras de la República, Ana Gabriela Guevara, presidenta de la Comisión Permanente de Asuntos Migratorios, y Gabriela Cuevas Barrón, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, quienes arribaron al Estado para supervisar en diferentes albergues la seguridad y el respeto a los derechos humanos de los migrantes, el secretario de Gobierno, Erick Lagos Hernández, aseguró que la instrucción del gobernador Javier Duarte de Ochoa es garantizar que quien ingrese y transite por el país lo haga de manera segura al brindarle atención, ayuda humanitaria y respeto a sus derechos humanos. En presencia de Claudia Ramón Perea, directora de Migrantes, Erick Lagos precisó que este es uno de los muchos encuentros con autoridades y legisladores federales que el Gobierno del Estado ha tenido con el fin de trabajar en conjunto con todos los niveles de gobierno. Para TVS Noticias, tvsureste.com